Cosas del destino y sus casualidades Un día sin buscarte Escuché tu voz Dime si no es bello lo que hemos vivido Escápate conmigo Que hoy todo lo puedo dejar Un beso vas tú Para amarte y entregar mi corazón Pasa el tiempo y es mejor No escuchar a la razón Derrotamos al pasado y al dolor Así es nuestra historia Un camino que me lleva hacia la gloria Así es nuestra historia Cada gesto tuyo guardo en mi memoria Un amor que no se rinde Si la vida lo permite A tu lado voy hasta el final Regalos del cielo a quien no lo merece Tú le diste suerte A este corazón Dulce bendición la que vino contigo Que honores ser tu amigo Quien cuida tu felicidad Un beso vas tú Un beso vas tú Para amarte y entregar mi corazón Un beso vas tú Para amarte y entregar mi corazón Así es nuestra historia Así es nuestra historia Ya no me imagino Ya no me imagino otro camino Si no es junto a ti Así es nuestra historia Cada gesto tuyo Cada gesto tuyo guardo en mi memoria Un amor que no se rinde Si la vida lo permite A tu lado voy hasta el final A tu lado voy hasta el final Gracias por ver el video